¡Hola chicos y chicas! ¡Ya es 31 de octubre! ¡HALLOWEEN! ¡Ya estamos con un nuevo vídeo! Hoy os vamos a enseñar lo que hacemos en un día normal de Halloween. Vamos a comenzar enseñándoos nuestra cocinita de madera, que para nosotros es la joya de la corona. Ahora la tenemos decorada como veis, una tarta con sus velas, comida rápida... Marcamos en el calendario la fecha en la que estamos, 31 de octubre, Halloween o el Día de los Difuntos aquí en España. Hoy tenemos la cocinita decorada como veis. Robo de cocina, cafetera... Hervidor, amasadora, tostadora, chuches... Cada cierto tiempo vamos cambiando la decoración de la cocinita. Tenemos más o menos un poquito de todo. Sí, hasta un tarro de crema de cacao. Este tarro de crema de cacao viene con truco. Está vacío. Al lado de esta crema tenemos una cajita con verduras y frutas. Y justo al lado tenemos el microondas. Como estamos en una fecha especial, decoramos la cocinita de Halloween. ¿Os gusta cómo ha quedado? Hemos quitado las hamburguesas con patatas. Y hemos colocado unas chuches, una calabaza que dentro tiene chuches, una calabaza con vela, una tela de araña con su araña incluida. Menos mal que la araña es de mentira porque si no salgo corriendo. Pues yo creo que si eso pasara, a mí me ocurriría totalmente lo mismo. Me dan un yuyu. Aquí pusimos otra calabaza con vela. ¿Y qué sería Halloween sin los esqueletos? ¿Y qué me dices de los chulos que quedan estos portabelas de araña? Pues me gustan, molan un montón. Donde los utensilios de cocina hemos colocado estas luces de calabaza. Un portabelas de arañas porque considero que quedan muy bien. Y por supuesto las arañas. No sé vosotros, pero yo creo que nuestra cocinita ha quedado genial. Vamos a enseñaros nuestra nevera. Tenemos un poco de todo. Yogures normales, bebibles... ¿Y qué creéis que tenemos en el congelador? Pues lo normal, helados. ¡Muchos helados! Estos los hice yo con plastilina. En cuanto podamos tenemos que volver a pintar un poquito la cocina. Tranquila, chicas, de eso me ocupo yo. Sí, papá, tú eres el arregla todo. ¿Habéis visto nuestro horno? Pizza, sándwich, hamburguesa... A ver, a ver, ¿qué hay aquí? Un poquito de todo. Desde potas y cubiertos hasta tazas, platos, teteras, azucarero. A nuestras portabelas les falta algo. ¿Adivinas qué es, Valeria? Pues sí, hay que encender las velas. Pero como no usamos fuego, usamos velas con pilas. De esta manera los niños no se queman. No me dirás, mamá, que no queda muy cuqui. Pues sí, me encanta. Pero me gusta mucho más cuando apagamos las luces y nos quedamos con la iluminación de las velas y de las guirnaldas. Pues sí, mora muy rollón. Antes se nos olvidó enseñaros un pequeño detalle de nuestra cocinita. Y es que le pusimos luces. Tiene luz la nevera, tiene luz también el resto de la cocina, como las estanterías, para que podamos ver bien. Y como se trata de una cocinita, vamos a cocinar. Valeria, cuéntame, ¿qué tenemos de menú para hoy? De primero voy a preparar caldo de dinosaurio. ¿Caldo de dinosaurio? Sí, sí, has oído bien. Caldo de dinosaurio. ¿Y cómo piensas hacer eso? Fácil. Necesitamos agua y huesos de dinosaurio. ¿Dónde has conseguido esos huesos? Mamá, estás muy desquistada. Los conseguimos en el Museo de los Dinosaurios. Ahora voy a preparar un segundo menú. Pues después de saber el primer menú, miedo me da averiguar el segundo. Valeria, ¿qué es eso? Arañas, mamá. Por favor, ¿pero vas a cocinar arañas? Estamos en Halloween. Así que todo vale. Arañita, arañita. Métete dentro de la cazulita. Uno, dos y tres. Seamos ordenados en la cocina. Los cacharros usados al fregadero. Tu menú sonaba interesante, pero ¿qué te parece si preparamos algo que podamos comer de verdad? Por ejemplo, yo había pensado en preparar estos cupcakes de Halloween, que por lo menos en la imagen se ven bien bonitos. Guay, me encanta la idea. Vamos a ver qué es lo que trae la caja y qué necesitamos. Una mezcla para preparar las magdalenas, otra mezcla para el glaseado y las bolitas. Necesitamos un huevo, leche y aceite. Se nos olvidaba decir que también vienen las cápsulas para las magdalenas. Lo primero de todo, abrir bolsas. Pues sí, dato importante. En un bol colocamos el preparado para las magdalenas. Ahora añadimos el resto de los ingredientes. Por un lado, un huevo. Por otro lado, agregamos el aceite. Y ya por último, la leche. Damos un poco de meneo a nuestra mezcla, pero con la máquina apagada. Y a continuación, sí, a continuación ya la encendemos y dejamos que se forme una mezcla cremosa. Colocamos los moldes de las magdalenas en cada hueco. Pondremos la misma cantidad de mezcla en cada una de las cápsulas. Debemos tener cuidado y no llenarlo hasta arriba. Pero, ¿qué ha pasado? Que nos sobran dos. Pues nada, vamos a quitar las dos cápsulas que nos sobran porque hemos repartido mal. ¿Qué haces, Valeria? Estoy colocando una onza de chocolate blanco dentro de cada magdalena. ¡Genial! ¡Me encanta la idea! Lo hacemos con todas y al horno. Ya ha pasado el tiempo de horneado y ya las tenemos frías. Creo que han quedado muy bien, ¿no, Valeria? ¡Hala, me encanta! ¡Vaya cómo han crecido! Pues sí, a todas le han salido esto que se llama copete. Algunas han crecido más que otras. Pero así en general, me parece que el resultado es bien bonito. ¿Qué tal si pasamos con la decoración? Pues sí, aquí tenemos las bolitas. Y ahora vamos a preparar el glaseado. Solo hay que mezclar la leche y los polvitos. Me pregunto una cosa. Como son de color verde, ¿esto sabrá menta? Pues no tengo ni idea. Habrá que esperar al resultado, ¿no? Pues venga, vamos a darle un meneíto. ¡Meneo, meneo, meneo! Llega la hora de decorar. ¡Cómo mola! Primero el glaseado y ahora las bolitas. ¡Qué divertido! Bueno, anda, para no tener nada de experiencia decorando cupcakes, creo que han quedado bastante bien. Tal y como podéis comprobar, hemos decorado unos cuantos y quedan dos sin decorar. La razón es muy sencilla. Ya hemos probado dos cupcakes con el glaseado y, sinceramente, entre uno y otro, mamá y papá se quedan sin el glaseado. ¡No nos ha gustado nada! Ahí podéis ver el chocolate de su interior. Nos divertimos haciéndolos, pero mejor hacerlos caseros. ¡Yam, yam! A mí sí que me gusta. Halloween no podía terminar de otra manera que viendo esta película que tanto nos gusta. palomitas y coco, el mejor plan. Si lo acompañamos de una decoración y nos ponemos a oscuras, esto es genial. No te vayas sin regalarme un like y sin suscribirte a mi canal. ¡Activa la campanita! ¡Hasta el próximo vídeo!